Ayer soñé con una niña, con una niña soñé. Su voz me parecía conocida, pero no sé a quién. Vamos a jugar con fantasía, que es su amiga fiel. La fantasía de todos los niños, síguela y tú vas a ver. La fantasía me llevó a un jardín llenito de colores, de duendes y mariposas que vuelan de flor en flor. La fantasía de todos los niños, síguela y tú vas a ver. La fantasía de todos los niños, síguela y tú vas a ver. Este es un sueño muy lindo, quisiera volver a empezar. Es el sueño de todos los niños, que saben querer dibujar. Es el sueño de todos los niños, que saben querer dibujar. Vamos a jugar con fantasía, que es su amiga fiel. La fantasía de todos los niños, síguela y tú vas a ver. Síguela y tú vas a ver. Síguela y tú vas a ver. Síguela y tú vas a ver.